El vídeo de hoy va a ser mi viaje a Granada con mi familia ¡Suscríbete al canal! El vídeo de hoy va a ser mi viaje a Granada con mi familia Hoy es viernes 4 de octubre, ayer llegamos por la noche Y hemos venido a pasar el fin de semana los cuatro juntitos Estamos en un Airbnb monísimo, la verdad Me acabo de duchar y me he puesto un outfit también monísimo Este top de Shane, pantalones de Zara, sandalias Hoy por la mañana mi padre y mi hermana tienen que ir a trabajar Así que yo me voy a ir con mi madre a un mirador que he visto Y pues a desayunar y a ver un poco Granada Así que nada gente, os venís conmigo Os voy a hacer un house tour muy rápido Está un poco hecho un cuadro, ¿vale? Es que nos acabamos de despertar Se entra por ahí, aquí está la cocinita Con el salón, monísimo Aquí tenemos las maletas, este es un cuadro Bueno, ahí está la habitación de matrimonio Que es la habitación de mis padres Que bueno, no está tan hecha un cuadro como la nuestra En ese lado está la nuestra Y ahí está el baño La nuestra está hecha un asco Efectivamente Y aquí está el baño que también Muy cucón ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! no 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 Que me mato Hola mi gente que tal Son las 2 de la tarde Hola su gente Begoña ya ha salido del trabajo Bueno al final mi padre se pudo escapar Y nos hemos ido los 3 a dar un paseo A ver la alhambra, miradores super bonitos y demás Y esta tarde tenemos un free tour Para por la misma zona por la que hemos ido Para ver el albaicín y sacromonte Creo que se llama, no estoy segura Bego, guapa Guapa, guapa Guapa Hemos parado en un sitio que se llama la castañeda Que dice mi madre Que está muy bien A tomar un tinto de verano Antes de comer Que el sitio es como super antiguo Tiene todos los jamones, todo, está muy bien la verdad Sí, no hay cacer Sí, no hay cacer Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está fuerte Las vacaciones deberían ir un poco atrasadas Ah Hemos ido a comer a un sitio que se llama el origen de la buena vida Parate, que está muy bien porque tienes, o sea, con la bebida te ponen una tapa Ay, para qué me estás Te ponen una tapa que crees muy grande y que con eso comes Así que está muy guay la verdad Nos hemos sentado a la mesa, todos Ole, 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 mi padre, ole Y mi padre se hace bien En mitad de la foto, de la frente se me caza la cerveza, chum, y se va Mi padre se ha pedido una cerveza que se llama Por cierto, he arreglado la cámara de Laura que estaba rota Porque mi hermana me la había tirado al suelo Y estas son las tapas que vienen con cada una de las bebidas Y ya estaría limpio de la hamburguesa y vienen patatas, gajo y todo Nachitos Hola, mi gente Son las 5 de la tarde Vamos a ir camino a hacer un free tour Vamos a ir, porque hemos ido esta mañana por la tarde del Baicín Pero vamos a ir también donde Sacromonte Que yo pensaba que habíamos ido esta mañana Y pues resulta que no Así que bueno, no lo explicarán la guía que es muy baja Comprimida Ya me sento a Laura Lacer Que besado Hola, mi gente Vamos a ir ya a cenar que es tarde Y os quería enseñar esta sudadera nueva Que es de una página que se llama Madre Mía Que me la han enviado y es súper, súper chula Mirad, es así azul marina, grandecita Y mirad la espalda No sé cómo hacer para enseñaroslo ¿Se ven? Sí Se ven... Pues así es, mi gente Os dejo el link de la descripción ¡Suscríbete al canal! Me encanta la crema de lujo ¡Ah! 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 Pues de brownie Las faltas de brownie Creo que el plan es ir hasta la Alhambra Porque no tenemos entradas de Alhambra Porque es que no hay entradas hasta enero Literalmente Y las que no valen como 300 euros por persona Y obviamente no Así que vamos a ir a entrar a la Alhambra A ver si por suerte conseguimos ¡Ah! 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 Se ve rara pero... ¿Te gustan? Además os los podéis... Eh... Cambiar... Me la podéis dejar a mí un día Sí Hemos ido a una joyería que se llama Platónica Que la vimos ayer en el mirador de San Nicolás Y hay una como abajo, ¿sabes? Y vi unas pulseras monísimas De una granada, la fruta Y me he comprado una Y le he regalado otra a mi mejor amiga Granada Que se llama Granada Entonces me ha hecho gracia Comprarle una pulsera de granada, fruta En Granada Ciudad Para Granada, mi amiga Y es monísima Así que nada El lunes la veo y se la daré Espero que te guste Granada, hija Un beso I love you 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es verdad, hemos ido a Alhambra, no había entradas obviamente, pero estoy de entrada hasta enero o así Entonces hemos visto los palaces y tal, que han estado guay, hemos comido en un sitio muy rico también Me he ido a echar una siesta y he ido a ver a una amiga mía de Erasmus, amarga, que vive aquí Entonces hemos tomado un café y ya hemos ido a ver un espectáculo de flamenco que ha estado muy muy chulo, la verdad me ha gustado un montón ¿A que sí? Sí ¿Ha estado guay? Toma Y estamos en un italiano super rico, bueno espero, porque tiene muy buena pinta y super luxuri Y yo voy a cenar con la pizza margarita, como siempre, y mi familia que es ahí indecisa Mamá, ¿tú te vas a pedir la de la mamba? Están viendo que piden Mira, es este sitio que se llama Parole y estamos en la terracita y está lleno de luces, tal, la verdad es que está muy muy chulo ¿Está rico eso? ¡Pues es! ¡Pues es! ¡Es la octava vez que le he andado con mi año feliz! ¿Vengo? ¿Vengo a vomitar? ¿Nos parecemos? No Ya tía, para Es que que pesada ¡Ay! Eres un sinvergüenza Dilo Dilo Eres un sinvergüenza Coraja ¿Vieron ir amigos? De La La 파